Vamos a recogerlo todo. No quiero que la vieja sospeche porque queda aquí un pedacito. Vean, Luis, ¿y para qué tanto misterio, eh? Los papás le pueden servir para cualquier cosa. Oye, compadre, no estamos de carnaval. Tú eres bobo, ¿o qué? Espera, ya está de acento. ¡Pasa! Está abierto. Oye, ¿qué? Van como una rata aquí, encuidado. ¿Cómo la hija? ¿Cómo la hija? ¿Uno con la playa? No, muchachos. ¿Seguro? Fíjese cómo es... que estamos mareados de tantas tangas. ¿No va a servir? Vivo con clase de monumento que era algo ahí. ¿No que vieron mucho sol porque no estaban tan colorados? No, vinimos temprano. Le haríamos un asunto pendiente. Ah, asunto, ¿no? Así que secreticos conmigo. ¿Está bien? No, chico, no. Ven para que veas. ¿Y esto qué, chico? ¿Y esto qué? Son para... una es para Julia. ¿Y la otra? La otra es para Marlen. Cabero, yo creo que es mejor hablar con ella. Compadre, no te dejes de nuevo. ¿No te acuerdas que acordábamos meterle un susto a Marlen? Ustedes no creen, Cabero, que es mejor hablar con ella. Para, eso sería rebajarnos, ¿no? Claro que sí. Señores, 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 esto es lo que da risa, esto es lo que da risa. No sé, a mí me parece tampoco serio. Yo creo que es mejor hablar con ella. Sinceramente. Además, hubiera firmado con otra cosa. Es celoso. Oye, ¿y celoso de qué hacer? Sí, sí, celoso, aguanta, mira, celoso. De Marlen, porque siempre estaba con Amaury, con el líder de Amaury. Ah, ¿y Marlen de qué? Aguanta, aguanta. Y de Julia, porque bueno, aunque tú dices que no, hace dos semanas que le estás cayendo a traco a un perrito faldero. Y espérate, si no te pones pa' esta, te la van a dejar en las manos. Oye, compadre, si llevo a sospechar que tú ves así las cosas, no debo que Ferro te enseñe nada, ¿sabes? Espérate, espérate, que tú sabes que entre esos... No, porque espérate. Entre esos se nos ha descacho. Por eso mismo. Sí, pero tú sabes que yo me voy a quedar más cagada con una tumba. Además, yo soy amigo de ustedes, y como soy amigo de ustedes, mejor que yo les diga lo que yo pienso. Sí, y tú quedate en Eduardo, ¿no sabes? No, no, cuenten conmigo, cuenten conmigo. Yo sigo pensando que la mejor manera es hablando con ella. Sí, es que con estas cosas van a aparecer, no sé. Eso va, risa. Va a quedar como unos ojos. Oye, Acer, aguántate, compadre, que no me pasa ahí. Está bien, está bien, está bien. Mira, yo nada más que vine a decirles a ustedes que hoy hay una fiesta en casa de Manuel. Bien. Mira, compadre, ahí a esa casa no voy yo ni por lo mejor del mundo. Tú eres jo, ¿o qué? Ah, sí, ¿no? Ese tipo con lo mal que me cae, ché. Está bien, está bien. ¿Tú no sabes quién va a la fiesta? Sí, sí. Compadre, ya te dije que no me interesaba. ¿Qué es lo que te pasa en Acer, eh? Marlene y Julio. Sí, bueno. bros de la mañana. No, 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 no. No, 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 no. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro Debes amar el tiempo de los intentos Debes amar la hora que nunca brilla Y si no, no pretendas tocar lo cierto Solo el amor engendra la maravilla Solo el amor consigue encender lo muerto Solo el amor engendra la maravilla Solo el amor consigue encender lo muerto Papi, ¿hasta cuándo te vamos a esperar que te convenza? ¿Hasta que me parezca? Además, fíjate, todavía yo no estoy plenamente convencido, ¿eh? Me pareces un hombre de paleolítico Todas las amigas mías salen, se divierten y nadie dice nada Pero es que ellas no son mi problema Mi problema aquí eres tú Sí, claro, como tú, no pasas las penas En mis tiempos todas las muchachas decentes salían con su mamá Pero es que los tiempos cambian Tú no vas a comparar tu época con la mía Mira, está bueno llamarle No quiero ir a hablar más de eso, ¿viste? ¿Tú sabes por qué tú lo dices? Porque sabes que tengo razón Porque además sabes que en mi aula todos mis compañeros me dicen piña Y tengo quince años Y está bien, así es Con quince años eres una niña todavía Niña para una cosa y mujer para otra Porque mi hermano con un mocoso dos años ¿Por qué farol lo dejan hacer y deshacer? Oye, niña, ya hemos discutido esto bastantes veces ya No quiero ir a hablar más de eso, ¿viste? ¿Se puede saber qué es lo que les pasa a ustedes hoy? Cada vez que se ven, comienzan a discutir Es que lo que le gusta es verme llorar Tú me prometiste a mí, Juan, con respecto a la niña Papi, por favor, te lo pido, chico, anda, déjame ir Ahí está mi amiguita Ay, Adri ¿Por qué tú te pones así, Juan? Parece mentira Mira cómo tú haces Uy, la niña, la niña Esa cara que me da pena Mami, mami Buena Buena ¿Ellos son tus padres? Sí, mira, papi Este es papi, este es mami y este es Julio Mucho gusto Encantada ¿Por qué no se sienta? No, no, si nos vamos enseguida Bueno Este Si usted le da permiso a Marlene para que dé una vueltecita conmigo Y regresarán temprano, ¿verdad? Claro, y hasta la acompaño hasta aquí Ay, qué bueno ¿Y se puede saber a dónde van? Vamos a la casa de... De Yurki Una amiguita de nosotros La de la casa es tuyo, papi Claro Está bien, pero fíjense Ay, no se preocupe, sí, yo se la voy a cuidar Ah, tú la vas a cuidar Muchacha, tú no estás viendo que a ti hay que cuidarte también Juan, chico, entre todas se cuidan Claro Está bien, no me caigan en pandilla Fíjate, te quiero temprano aquí Papi Ya sabía que tú no me fallarías Chao Chao Espérame No se preocupen Ay, qué muchachitas ¿Quién se traerán entre manos? Cosas de muchacha, Juan Cosas de muchacha Sí Fíjate, si pasa algo Toda la responsabilidad es tuya, María ¿Oíste? Está bien Si eso te hace sentir mejor Te lo acepto Pero recuerda La educación de nuestros hijos Es responsabilidad de los dos No es mía solamente Luis Vamos, que yo te serví ¿No le echaste chocolate a la leche? No Se acabó Se me olvidó comprar Vea, si tú sabes que yo no me tomo la leche si no es con chocolate Ay, mi vida Mañana lo compraré Ahora tienes que tomarte la que eso te hace muy bien No, dejo guarde mala para después Ah, pero ven acá, tú vas a salir Claro que sí Ahí, aquí, nada, una vuelta, todo eso Deberías de quedarte aquí conmigo Mira, podemos escribirle a tu papá O tratar de hablar con él por teléfono Mira, deja eso para después A otro rato Oye, me todos los días no he sábado por la noche Siempre no he sábado por la noche Tengo que disfrutarlo, ¿no? Oye, fíjate bien lo que te voy a decir, Luis Últimamente lo único que tú piensas es en salir ¿Eh? Y en divertirte En eso sí Ajá, y que te compren cosas Pero jamás coges un libro No te preocupes por eso, vea Ahora no estoy en prueba Ni nada por el estilo Jamás, ya no me quedará más remedio que cogerlo Mira, amiguito A mí lo que me preocupa es que tú estés perdiendo tiempo en la escuela, Luis Y que rehuyes de todas tus obligaciones ¿Por qué tú dices eso, eh? Yo no te ayudo No, sí, tú me ayudas Pero lo importante para ti es tus clases Tu escuela, tus estudios Eso es lo importante Recuerda que tu padre La única preocupación que tiene, mijito Siempre, es tu estudio Mami, si me querías ahogar la noche Ya lo hiciste, ¿sabes? Oye, fíjate Que tú seas un malcriado Y que te comportes como tal La culpa es mía No, pero tú vas a cambiar Él va a cambiar No digo yo si va a cambiar Va a cambiar Aunque me deje de llamar a Aurora Chiquillo malcriado este Espérate, Oroni ¿O podemos dejarnos ver ahora? No hay nadie, Oroni Vamos Nos logramos, Oroni Cumplimos una suerte sin problema Ha sido una operación perfecta ¿Viste qué fácil fue todo? Y ahora tengo un guante nuevo Para jugar a la pelota Corre, Oroni Debes amar La gracia que va en tus manos Debes amar Su arena tan la locura Y si no No la esprendas Que sea en vano Solo el amor Alumbra Lo que verdura Solo el amor Yo pensé que tú no bailarías Pues ya ves, te equivocaste Me alegra mucho la equivocación ¿Te gusta bailar? Sí, pero no sé mucho Bueno, no es conmigo ¿Y si te molesta que te ensucien los tenis? No, que va Ahí está Hasta dejaría que me lo hicieras tirita ¿Tirita? Yo creo que tú no trajiste Vaya, no pienso que has traído puesto Hacemos este pinchito eso Porque de la contra de tú Es tremendo patómico ¿Eso es por esto? Mira, Yuki Si vamos a empezar a chivarte Que es ahí sentada Y nos hablamos en toda noche ¿Está bien? ¿Tú me vas a hacer eso a mí? Sí Yo qué ¿Has te pensaba ofrecerme de cacabate? Yo qué, ya qué difícil Hablar por ti, en serio Porque me diste Qué feliz soy Me parece que estoy soñando Mira, que no es el único sueño Y siquiera este país Para que veas que no No, no, no No estás despierta Con un abrazo me baila con vos El tiempo de los intentos Debes amar La hora que nunca brilla Solo el amor Consigue encender El muerto Solo el amor Engendra La maravilla Solo el amor Consigue encender El muerto No, caballero No, caballero No, pero ¿qué? Ay, porque si te pasamos Vamos a terminar todos llorando Esa música está sentimental así Mira, nosotros bailamos Juanita Ay, no Ay, no No, caballero Porque empezamos por algo más Ay, no, no, no Que tú eres de granito Es el siglo pasado Bailamos Juanita, ¿ok? Juanita Bueno, ahora atiéndame Esto ya es con seriedad Esto ya es para hacerlo más publicitar Ahora vamos a comprobar Si es verdad que acá a mi compañero Le dicen Meneita Ay, no, no, no Deja, no, no, tranquilo Ya Baila y ya Vamos, la música Vamos Me hacen la señal No, 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 no No, 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 no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mauri! ¡Pasa, oye! ¡Mauri! 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 Qué linda, qué linda hoy, qué linda. ¿Ves, hermano? Oye, pero tú también viniste el lindo. Sí, sí, los piropos. Oye, allá afuera tienen, creo que es un saco de ropa, tirárselo arriba a esta gente. Me imagino que Roberto, cuando llegue al hotel, se mete una semana sacudiendo en la cabeza. ¿Tú crees que van a tener tiempo? Ah, no sé. Ese es un problema, novio, caballero. Oiga, compadre, otro más que pasa mejor vida. ¿Por qué tú dices eso? No, no, compañera, yo me refiero a que es mucho mejor vivir casado, que está el solterón, como alguna gente. Vale la aclaración. Él dice eso. Acaba de caer. Vale, vale. Me vas a dejar hablar. Habla, habla. Él dice eso porque él es de los primeros en pasarme los vidas. Y no me arrepiento. De verdad. No, tú debías darme casarte, compadre, mira cómo estás, pareces un viejo, despreocupado, triste. Pero, ¿por qué? Pero si yo sé cuándo me llegue mi momento, me caso. ¿Y cuándo llegue ese momento, chico? No demoren más las cosas, caballero. ¿Qué pasa? ¿A qué esperas? Espérate, 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 espérate. ¿Ahora te vas a vender a Casamentero? No, jamás. Y con este, mucho menos. Este es muy cabezazón. Ay, pobrecito, no le digas eso. Es que no oye consejos, chico. De verdad, no oye consejos. Estoy cansado de decirle que no se aburra más, que tiene que disfrutar un poco más, acabar de atacar. ¿Atacar? Mira, que yo tenga problemas y líos con la escuela y eso, no quiere decir que no taques en un momento determinado. Ay, chico. Oye, cualquiera que te oye piensa. Vaya que eres débil. No, no, pero yo entiendo un poco lo que le pasa a él. Pero mira, Mauri. Todos los muchachos en este edad son iguales, se comportan igual. Si tú le das tareas que le interesen, si tú los encauzas, ¿no? Dios encarrina ese problema. Un momentico, un momentico, fíjense, no me lo voy a decir. Si ustedes van a hacer aquí una reunión, me avisan, porque yo vine a divertirme, Diego. Pido la palabra. ¿Entiendes? Pido la palabra. Pido la palabra. Voy a bailar con Ana. Ojalá que la pieza que venga sea movida, a ver qué papelazo vas a hacer. No, no, no puede ser movida. Vamos a bailar. Vamos a bailar. No, pero a mí se puede bloquear. Bueno, ¿también me voy a bailar? ¿También? Sí, yo también. Cuando el corazón te di, fue tanto lo que amé, y mucho que sufrí. En mi corazón quedó la imagen de un adiós. que nunca comprendí. En mi pecho late fuerte el mismo corazón, que a pesar de todo grita por tu amor esta canción. corazón, 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 cantar corazón. Oye, Luis, compadre, ¿tú estás loco? ¿Cómo nos van a ver llegar a casa de Manolo, compadre? Cuando nos vean todo el mundo se caerán para atrás. ¿Qué se van a caer para atrás ni nada de eso, chico? Oye, esta es la guardada perfecta, ¿sabes? Además, Yacén nos invitó, ¿no? Oye, Yacén no nos invitó. Él solo nos vio caído hasta Julio y Marlene. Tú verás que aquí se va a formar tremendo lío. Qué lío ni qué lío, chico. Míralos cómo baila. Óyeme, llegamos ahí como niños jugando y ya. Además, acuérdate, que lo único que nos interesa a nosotros es que nos juegan ahí, ¿sabes? Oye, allá tú, pero acuérdate que siempre van a sospechar, ¿sabes? ¿Qué van a sospechar de qué? Bueno, porque están bailando, ¿eh? ¡Bailando! Qué bien, ¿eh? Así que hacen una fiesta y se olvidan de nosotros. Es que... Nada, no importa. Ya estamos aquí. Luis, por favor. La estamos pasando muy bien. No la eches a perder. No, ya lo veo. Ya veo que están pasando muy bien. Y nos gustaría quedarnos. ¿Verdad, Felo? Claro que sí. ¿Por qué no? Eh, caballero, ¿qué es lo que pasa? ¿Que siga la música? Julia, me voy. Si llego tarde a mi casa, después no me van a dejar salir más. ¿Por qué no me esperas un momentico y después te acompaño? Está bien. Oye, amiga, ¿sabes? A mí me parece que esos dos se traen a currar a nuestro hermano. Estoy segurísima de que tú lo debes a él, ¿por qué no me dudas? Quieta, quieta, Yuki, que aquí en La Habana la gente no tiene por qué decirme las cosas. El caballero, ¿qué es lo que tienen ustedes? ¿Están pasmados o qué? Es malo, ¿vos enseñaron un pasito que inventamos, Luis? Julia. Julia, por favor, si te dice algo, baila con él, que yo no quiero una bronca en esta casa. Vamos a bailar. Bueno, caballero, que siga la música. Vamos a bailar. Bueno, caballero, que siga la música. Vamos a bailar. Juan, por favor, tranquilízate. Pareces un león enjaulado. Sí, un león enjaulado, sí, parezco un león enjaulado, pero te juro que si no aparece dentro de cinco minutos la salgo a buscar y lo encuentro, aunque sea debajo de una piedra. Pero si no te tranquilizas, no podemos analizar las cosas con calma, chico. Ah, con calma, con calma, ¿no? Sí, con calma. Pero tú te das cuenta que peligra la vida de mi hija. Yo estoy tan preocupada como tú, Juan. Pero razonas, por favor, no me asustes más de lo que estoy. Está bien, voy a razonar, voy a razonar, tranquilito, voy a razonar. Dime tú, ¿qué crees tú de esto? A mí me parece que esa es una nota poco seria. Una persona responsable no sería capaz de escribir una cosa así. Más bien me parece algo propio de... de las fantasías de algún muchacho. ¿De algún muchacho? Ven acá, y tú que tienes tan lúcidas las entendederas, ¿podrías decirme qué haría un muchacho después de haber escrito esto? Ay, chico, es que ese puede ser algún enamoradito de ella, eso mismo. Enamoradito que esté celoso porque ella no se fije en él y mira a otro. Enamoradito, enamoradito, qué bien, enamoradito. Pero tú te das cuenta que... que a los quince años se puede hacer una barriga, muchacha. Fíjate bien, enamoradito en la calle. Cuando ella llegue, me va a tener que explicar muy bien esto. Porque no va a ir más, ni siquiera a la escuela. Hoy tenía la escuela, la voy a dejar ir más. Viejo, qué ciegue sido. Toda la vida pendiente de nuestro hijo, de sus más mínimos deseos, tratando de complacerlo en todo, aún sacrificando otras cosas. Y después, ¿y después qué? ¿Cómo te pagan? Se cree que todo se lo merece, aunque no haga nada por ganárselo. Por eso viendo a los animales, a veces uno aprende. Porque ellos sí enseñan a sus hijos a valerse por sí mismos, a comportarse. Y el nuestro no es más que un cachorro malcriado, que no sabe darle valor a nada. Yurki, me parece que la cosa no es de cansancio, sino de problemas. ¿Ha ocurrido algo grave? Es que... Pero mía... El problema es que uno ve como voy a empezar. Pero es que llorando, no, no, no se resuelve nada. Ustedes quieren que yo me vaya, para que ustedes conversen con toda confianza con nosotros. No, mía, quédese. Si de todas formas, nosotros no vamos a hablar nada, que usted no puede oír. Ay, caballero, por favor, díame qué es lo que pasa. ¿Me tienen intrigada ya? ¿No llores más, Marlene? Mira, Len... Ay, mi madre. ¿Yo no puedo ni creerlo? Yurki, me parece que esto es un poco serio. Esto no es para reírse. Ay, mami. Es que yo no sé que tú te ríes. Yo no sé. Ay, caballero, ustedes no se ven la tromada en serio esa broma, ¿no? ¿En serio? ¿Tú sabes por qué? Porque mi papá, mi papá, está hecho una fiera. Está hecho una fiera, Lili. Y yo tuve que decirlo, ¿no? Es que los muchachos me estaban chivando porque yo estaba enamorada, profesora. ¿Estás loca, chica? ¿Cómo tú vas a hacer eso? Y lo peor no es eso. Lo peor no es eso. Lo peor no es eso. ¿En serio? Sí, mi madre. ¿Y tú hoy me dices que no es serio? Pero, mira, mija. Cuando él vaya allá y lo aclare todo, tú verás que se calmará. Te doy una mujer, papá. Además, sí. Cómo no. Mira, aquí lo único que hay que averiguar. Es quién mandó los mensajes. Sí, pero, mire. Fue anoche cuando lo echamos por debajo de la puente cuando estábamos en la pared. Ay, caballero, a mí todo esto me parece cosa de lucifero. ¿Qué lucifero? ¿Y lucifero? ¿Y lucifero? Pues lo que lo hicieron. Yulki, ¿tú no te das cuenta que ellos estaban en la fiesta, bailaron contigo, conmigo y con todo el mundo? Sí, es verdad, pero date cuenta de que ellos estaban allí como para que los vieran. Si ellos nunca se han llevado bien con Manolo ni nada por el estilo. Suponte que tengas razón. De todos modos, ¿qué hacen? Es muy importante no tener una equivocación. No vaya a ser que vayamos a herir a un compañero. A mí me parece que... que ya sé debe saber algo de todo esto. Pero si lo sabe, no lo va a decir como nadie. Ay, caballero, déjenme eso a mí. Hoy por la tarde yo voy a ir con él al cine. Qué caravito se lo tenía. No me negarás que me enamore por usted ya para sacarle algo, ¿ya? Bueno, pero de todas formas, cuando se lo saquemos, ¿y qué vamos a hacer con eso? Pero bueno, ustedes no estarán realmente asustadas por esto, ¿no? Bueno, en realidad si son los muchachitos del aula, no, tan solo a mí me parece una broma pesada. Ay, ¿qué otra cosa va a ser, caballero? No, jamás luché con eso y ya nada. Mire, tiene que ser una broma pesada de alguien. Dese en cuenta que son dos notas iguales y ellas dos específicamente. Eso tiene que ser alguien de la escuela. A mí me parece que nosotros vamos a tener que hablar con esos muchachos. Sí, mami. Pero si es alguien del aula, se las tendrá que ver con Amaury, ¿oíste? Fíjate, Brony, mañana vengo temprano de la escuela. No te vayas a quedar dormido, que ese día que llegue formamos el equipo y nos vamos a jugar pelotas. Medina Pate, se prepara el pitcher. Lanza, le da tremendo roletazo entre segunda y tercera. Vienes al dinero central, Ariel, con su guante mágico, recuerdo destino primera. Pues bestia, vas a acabar con la cama, te lo juro. ¿Viste mi guante nuevo? Yo sabía que mami te había comprado un guante. No me lo compró mami, me lo regaló Felo. ¿Me lo regaló Felo? Menájate pa' aquí, ¿ya? Al salto de qué Felo te va a regalar un guante. Ya no lo use porque yo lo hice. Fíjate, fíjate. Yo voy a averiguar bien eso. Y como se lo hayas cogido a quien, prepárate con mami, ¿oíste? Vaya tú si no me lo crees. Felo me lo regaló. Oye, acuérdate bien que voy a pagar el almohadro. Brony, te presto mi guante nuevo para que lo uses en la almohada. Que me lo vayas a morder, cuídalo. Bueno. Mira, ¿por qué no sacas esa bola de pelo del pueblo? Nada de eso. Oye, hace tiempo que tú ni juegas conmigo ni sales, ¿por qué no me llevas este fin de semana contigo a la playa? Está bien, lo pensaré. Si te digo por qué Felo me regaló el guante, ¿y tú me llevas? Está bien, después me lo dices. Buenos días. ¿Qué pasa? Menos mal que llegaste temprano porque te estaba esperando. ¿Te pasó algo? No, no. Es que desde la semana pasada quería haber hablado contigo. Pero bueno, entre una cosa y otra, vino el fin de semana. No fue abandono. Me dije, el lunes por la mañana veo al hombre y hablo con él. Es que te noto de gustado, chico. Te vi de gustado y me parece que no es por un problema el destacamento. Sí, yo tenía un problema. ¿Tenías? Sí. O sea que ya está resuelto. Es que a mi papá lo separaron de su cargo de director de la empresa. Vaya, no me había dicho nada. Usted sabe cómo es eso. A mí no le da pena. Bueno, ¿qué hiciste? Hablé con el viejo y creo que fue lo mejor. Sí, porque ahora me siento distinto, más cambiado. Y el viejo fue mi deuda. Yo hubiera hecho lo mismo. Yo pienso que la gente hablando se entiende. Te hubiera aconsejado igual. Bueno, vamos hasta la cátedra que necesito consultar contigo una cosa ahí. ¿Está bien? Juan, por lo más que tú quieras, viejo, no te vayas a pagar con ese hombre. No, hombre, no. Si yo estoy tranquilito, tranquilito. Pero como me entere que estás unsacando a la niña, de rombo la cabeza. Ay, mi amor, pero tú no te das cuenta que seguro que ella te dijo eso para que la dejara tranquila. Ah, sí, no me digas. Oye, nuestra niña tiene cabeza de chorlito, pero no es tonta. Y cuando el río suena es porque algo trae. No formes una tormenta en un vaso de agua. Mira, todas las muchachitas cuando tienen esa edad se enamoran de los profesores. Yo misma, yo misma cuando tenía la edad de Marlene, me enamoré del profesor de geografía. Sí, pero cuando tú tenías 15 años, eras una tonta con trencita. Juan. Mira, está bueno ya, María. Está bueno ya. Yo tengo que arreglar este problema y voy a guiarme por aquello de que piensa mal y aceptará. Bueno, yo voy contigo. No, hombre, no. Esto es un problema de hombre. Ay, chico. ¿Dónde está la cara? Mirad ahí. ¿Cómo era ahora? Juan, viejo, espérame. Te dije que no. Juan, déjame ir. Juan. ¿Ustedes están seguras de lo que dicen? Miren que eso es una acusación muy seria. Mire, profe, hasta allá por la noche nosotros solo teníamos sospechos. Pero con lo que nos dijo Mónica hoy por la mañana. Mónica, ¿qué es lo que tú sabes? Bueno, mire, profe, el caso es que Ariel tiene un guante nuevo de jugar pelota. Y él dice que se lo regaló Felo por echar los sobres en casa de Marlene y Julia. ¿Cómo? Caballero, oigan, esto está más bueno que un batido de mamey. Pero fíjense, tranquilas, sin comentario, como si ustedes no supieran nada. Yo me voy a encargar de hablar con el profesor Amaury y él hará lo que más convenga. ¿Está bien? Vayan a formar. Vamos. ¿Te parece bien? No, no, no. Estoy de acuerdo desde el principio. Eso es lo mejor. Ah, no, mal. Lo mejor. Buenos días. Buenos días. No hace favor, yo ando buscando al profesor Amaury. Yo soy Amaury. Permiso, con un ratito. Profesor, yo sigo. Sí, sí, sí. Yo voy después para allá. Usted irá. Mire, yo soy el papá de Marlene. Y quería hablar con usted. ¿Usted me puede esperar 15 minutos? Es que yo debo estar en matutino un segundo. Sí, pero es que yo también tenía que estar trabajando. Sin embargo, pedí permiso para venir a verlo. ¿Qué pasa? ¿No podríamos hablar usted y yo en un lugar que estuviéramos solos? Podemos ir a la cátedra. Ahí no nos va a interrumpir nadie. Ya empieza el proceso de recomendación. Como ustedes saben, este proceso consta de cinco pasos. Los pioneros que estén interesados pueden hacer su solicitud. Oye, ¿tú no nos da nada raro en el ambiente? Yo veo la cosa igual que todos los días, compadre. Qué poco observador tú eres. Oye, me voy a estar leyendo novelitas de esa policía, que eso no son observaciones tuyas, sino suposiciones, ¿sabes? Está bien. Te estoy hablando en serio, ¿sabes? Tú no te das cuenta que desde que llegó Adrián y hacer, no sé, están como cortados. Las muchachitas no hacen mal que reírse de nosotros. Y la profesora Ana no nos quita los ojos encima. No, y seguro, como Mauri no está aquí en el matutino, es que no tiene preparada una encerrona, ¿verdad? Ah, está bien. No más al caso si tú quieres. Pero acuérdate que tú debes notar algo raro, ¿sabes? Porque no han hablado nada de los mensajitos. Compadre, eso es que tienes que estar muerta de miedo y no se atreven a decir ni esta boca es mía, compadre. En realidad puedo decirle de Marlene que es una buena alumna Siempre llega puntual, está en el matutino, no tiene inasistencias, nunca tiene inasistencia Entonces usted no tiene ninguna queja de ella Mire, yo llevo muy poco tiempo en ese grupo Y si me preguntaran de Marlene, podría decir que es un poco entretenida ¿Y usted quiere decir, vaya, que siempre está en las nubes? Más o menos Ella es un poco conversadora, se entretiene, coopera Coopera, pero creo que esas cosas son lógicas de ser ¿Tuvo algún problema en la casa? Mire, profesor, yo sé que a usted le parece extraño que haya venido aquí No, mire, en realidad me parece muy bueno que los padres se acerquen a la escuela Para preocuparse por la situación de sus hijos No, y que se preocupen también por saber quiénes son los profesores Mire, le apiento que yo estuve un día completo averiguando bien quién era usted Por suerte, por suerte, las opiniones son buenas Ahora sí que no lo entiendo ¿Cuál es su propósito? Mire, profesor Yo se lo voy a explicar Yo voy a ir al grano Porque, definitiva, a mí no me gustan las medias palabras Lea esto Eso lo dejaron en mi casa Como usted verá Tiene que ver con mi hija Marlene Usted no pretenderá que esto tiene que ver conmigo, ¿no? No Por supuesto que no Inclusive, mi mujer y yo discutimos el asunto Y pensamos, creemos que es un mocoso malintencionado Que está celoso de Marlene Me parece que eso es lo más lógico ¿Otra cosa? ¿Usted quiere que yo le averigüe quién es? En parte, profesor Pero fíjese, no es lo que más me preocupa ¿Qué es lo que le preocupa? Mire, profesor El problema es que mi hija Dice que está enamorada de usted ¿Cómo? Parece que a Madrid no vino hoy Pero nadie lo ha visto Ay, qué bueno Vamos a un turno libre Uy, qué chica Que a lo mejor está enfermo Ah, sí A lo mejor está grave De cuidados Y como tú no estás adelante A lo mejor hasta muere Déjame el favor, viejata Oye, a propósito Le pedí para estar en la letra B ¿Pero para qué en la letra B? Si yo quiero hacerse falta Ay, mi madre Niña, ¿pero qué tú tienes en la cabeza? Oye, ponte para las cosas que se te va el tren Mira, mi hijita Se la pedí para que coordinaras O sea, comprobaras La letra de la nota del papelito De la cita misteriosa Con la letra de También ni idea Si a ver, nunca pensará Que nada de eso existe, ¿no? Porque como se lo pidió hoy Sí, pero vamos apurando Porque se nos va a acertar de ver turno Este grupito que está aquí Vamos para el aula ya Que se nos fue el turno, ¿vamos? Ay, profe Profe, nada, vamos Ustedes no quieren dar clase nunca Vamos, ustedes también, vamos Oye, compay Aquí hay gatos encerrados, ¿sabes? Eso también me huele a mí Yo creo que es así, ¿sabes? Vamos Bien, profesor Lo dejo de todo en sus manos Vuelva por aquí, Juan Hasta pronto, inspector No, 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 no hay problema A Mauri, mira que te he buscado ¿Dónde estabas metido? Estoy desde las 7 de la mañana en reuniones Se te ve en la cara Pero ahora vas a tener otra reunión informal conmigo ¿Qué te parece? Bueno, y si es informal ¿Por qué no lo hacemos merendando? Buena idea Como tú quieras Pero tengo que hablar contigo De algo importante Las muchachitas me lo contaron hoy por la mañana Todo ¿Qué muchachitas? Yulky, Julia, Marlene y Mónica Eso es sobre la carta anónima Que le mandaron a Marlene Sí, ay, ¿cómo tú lo sabes? Ah, porque hasta ahora mismo Estuvo aquí el padre de Marlene Y me lo contó todo Entonces tú sabes lo que dice el papel El de Julia dice lo mismo Eso no es lo importante, Ana Lo que hace falta saber ¿Quién escribió eso? ¿Y para qué estoy yo aquí? Yo no he venido por gusto a verte Es para que sepas que a ellas Lo averiguaron todos Mira Si no hay pruebas Yo no pienso hacer una acusación injusta A Mauri Hay pruebas Por lo menos Para acusar a Felo ¿Qué? ¿A Felo? Vamos a merendar para hablar contigo ¿Vamos? Caballero, este fin de semana vamos a la playa Le prometí a mi hermano que lo llevaría ¿Tú sabes cómo es? Sí, tú te divirtes con Mónica Y eso nos servimos de niñera Hace lo que tú piensas Yo me lo imagino Yo sé una cosa, tú sabes Me agradaría que me hiciera eso solo Ay, chá, chá, chá Caballero, ¿por qué mejor no? Vamos a musear a la ciudad Y después militamos en la casa de la natividad Sí Bueno, ¿y por qué no le haces esa invitación Al filtro del aula Para que te diga Quién fue el que puso las piedras Que hay que pusir Bueno, está bien Pero miren, ya Que nos pasamos la semana entera De lunes a viernes Haciendo planes, planes, planes Cuando hay el sábado Todos los planes se caen Y acuérdense de la casa de estudio Que amoreste a preguntar Ay, ya, ya Ya, ya Ya Oye, está linda Tengo que un oráculo, tú Bueno, Yuki Pero mire, hablame en serio Es cierto lo que ella dice Esta semana, caballero Tenemos que reunirnos Por lo menos una vez No hemos hecho nada Y además está el proceso De recomendación aquí mismo Y los que estén interesados Deben hacer su solicitud por escrito Y entregarlo antes Que se acabe la semana Si no, no va nada Bueno, caballero Yo quisiera saber Cuando el jefe de destacamento Nos va a dar una actividad recreativa Bien que sí Eso se puede plantear perfectamente Cuando se reúna nuevamente El destacamento Mi socio Hago por regla Ustedes recordarán Que la semana pasada Se hizo una prueba exploratoria Aquí están calificadas Y rectificadas Los resultados son pésimos Hay un 64% de desaprobados Un 13% De algunos alumnos Que están regular Un 14% de otros Que están más o menos bien Y solamente Un 9% de unos alumnos Que están bastante bien Ustedes saben Lo que quieren decir eso, ¿no? Claro Un casi 2% Tiene que ir a la audiencia No, yo no diría revalorizar Pero me parece Que no están estudiando Y que hay que estudiar Profe, ya esta semana Comienzan a funcionar Las casas de estudio Eso está mejor Yo quiero que ustedes Se fijen bien En mi forma de calificar Porque yo no acostumbro A regalarle puntos a nadie No, más bien Los quiero hasta por gusto Si el otro día me quito uno Por la fecha A mi socio Por la fecha Por eso no Porque a mí me los quito Por ortografía Y esto no es español Bueno, en una prueba de física Es importante Desde la fecha La ortografía El razonamiento La fórmula Los ejercicios Todo es importante Ahí ustedes tienen las pruebas Creo que tienen tiempo De rectificar los errores Oye Esto va duro y sin guantes Eso ahora al principio Deja que le empiecen A pedir promoción Para que tú veas Afloja la mano Siempre pasa así No es mi intención Atemorizarla Simplemente quiero que hagan Conciencia De que es necesario Estuvieron Si ustedes tienen Alguna duda Pueden ver A los alumnos míos Del año pasado Otra cosa Manuel, el jefe De destacamento Creo que tiene que decirles algo Vamos por favor Compañero Yo quiero aprovechar Este momento En que está el profesor Guida de nosotros O sea, Guida de Piolero Para hacerles una Proposición De destacamento Ustedes saben Que en nuestro destacamento No hay jefe De cultura Deporte Y recreación Por lo que queremos Hacer La propuesta Para este cargo Del compañero Luis Alonso Luis ¿Usted está de acuerdo En aceptar el cargo Que se le ofrece? Oye, compadre ¿Acepta? Vamos a demostrarle A esta gente Que nosotros Sirvo él Bueno Si mis compañeros Creen que Yo sirvo Los compañeros Que estén de acuerdo Que lo ofrece Le va a tomar la palabra Aprobado Aprobado Por unanimidad Luis Luis Gracias Profesor Para saber si ya De destacamento Pueden salir Pueden salir todos Menor Rafael Y Luis Que nos va a hablar Con ustedes La van dejando Acá En la mesa Por favor Las pruebas Vengan a mí Ay, que se me ha hecho Aprobado ¿Vale? Gracias 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 Profesor ¿Usted debería Si nos habla? Yo tendría Que decirle Muchas cosas Pero me parece Que es mucho mejor Los hechos Que hablar tanto Ustedes reconocen Estos dos sobrecitos Anónimos Quiero decirles Que si los he mandado A buscar No es solamente Porque tengo sospechas Hay pruebas Hay pruebas Profe ¿Lo era para darle un susto? Fíjese Los anónimos Los hacen las personas Cobardes Para los problemas Para los problemas Hay que darle el frente Y por sus compañeras De aulas Tienen que sentir El mayor respeto ¿Ya ustedes hablaron con ellas? ¿Y ustedes no pensaron En las consecuencias Que podrían traer Estos papelitos Tontos? ¿No? ¿Pero profesor? ¿Solo era Para meterle miedo? Bien Esto va a quedar Entre nosotros Como un incidente Más del aula Ahora pueden irse Y mañana Luis Quiero la primera propuesta Del trabajo que va a ser Cultura, Deportes y Recreación Pueden irse Pueden irse Bueno, no puedo operar más Manolito Porque voy a llegar tarde Cuídate mucho, mi vida Cuídate tú Y ten cuidado Que esto no vaya a afectar A los estudios, muchachos No te preocupes De eso me encargo yo Dentro de un mes Un mes y medio Yo estoy aquí Como un pase de tres días Nos vemos Papá Pensé que vengo ahí Yo pensé que no iba a llegar ¿Qué carnero? ¿Vamos? Vamos a trabajar Vamos Óyeme Aquí te dejé Un pomo con cebo de carnero Que eso es bueno Para los musculos Bárbaro Porque este viejo No puede ser un mapa Seguro que no va a volver allá Seguro Seguro que no va a ser Oye Dentro de un mes Un mes y medio Estoy aquí ¿De verdad? Sí ¿Seguro? Sí, sí Me dan un pase de dos o tres días Bueno, te espero con buenas notas Esa es la mejor noticia Me voy a dejar Ay caballero Yo no acabo de entender Por qué Manolo tuvo que seleccionar a Luis Para ese cargo ¿Y yo diría que haya sido Manolo? A mí No sé por qué me parece Que de atrás de todo eso Está Magro Suponte que así sea Pero de todas formas Manolo tuvo que estar de acuerdo Para plantear en el aula Ay caballero Pero yo lo que no entiendo Es por qué ustedes hablan eso Porque en definitiva A Luis no le va mal En ese cargo Ni nada Ay Marlene Está bien Yo no estoy hablando de eso Yo también creo Que Luis funcionaría bien En ese cargo Pero Él y Manolo no le dan Quizás si tú No, no, no Yo no tengo nada que ver en eso Además Desde sábado Manolo casi no me trata A él mismo Ni me dirige a la palabra Ay pero mira Julio Eso es muy lógico Primero Porque tú te pasaste la noche Casi entera Por culpa de Luis Bailando con él Y entonces ¿Qué va a pesar Manolo? Manolo piensa De que tú Usted va a volver Imagínate tú Ay Marlene A fin pusiste una Mira Julia Marlene no está muy despistada En lo que él está planteando Tú sabes muy bien Que Manolo siempre Estaba enamorado de ti Tú peleaste con Luis No sé por qué Él se te acercó Ahora Vete de nuevo con Luis Bailando con él Y todo eso Es bueno Más que él piense Que tú estás enamorada de él O que vas a volver con él Imagínate tú A mí también me da tremenda lástima Con Manolo Porque estar enamorado No sé qué es lo que es Con el consejo como amiga Mira Admitirte Luis Está contigo Solo para darte en la cabeza Para hacer creer a la gente De que él es un bárbaro Y después dejarte Como un tomate escachado ¿Comprendes? Oye Luis compadre La verdad es que Esa Maury De tener espigas Por donde quiera Oye No entiendo Cómo a Maury Se enteró Compadre Olvida eso Para el caso Que le hicieron Julio y Marlen A los papelitos A mí lo que me duele Es el trabajo Que nosotros pasamos Para pegar los papelitos Ahí uno por uno Eso nada más Que se llaman películas Oye Tú sabes que Yo creo que fue Almanato Olvida eso Borre ese casete Tirado uno nuevo compadre Oye es que no me gusta Me están cogiendo Como una mansa baloma Oye No como una mansa baloma Me cogeron a mí ¿Sabes? Tú sabes lo que es Que cogerme ahí Sorprendido ahí Y soltarme el cargo A ese ahí A quemar ropa Oye tú sabes Que eso es te extraño ¿No? Yo no sé cómo Manolo Te dio el cargo Ese tío ¿No sabes ingenuo Ofalo? ¿No ves que detrás De todo esto Está la mano de Maury Chico? Está bien ¿Y por qué tuvieron Que darte ese cargo A ti? No sé compadre Yo lo que pienso Que es lo que me quiere Mira Amarrar ahí A los corticos Sí Es lo que está esperando Que tú metas las patas Para después Echarte con el rayo No pero yo Esa oportunidad No se la voy a dar ¿Seguro que no? Claro Tú tienes que portarte Como un hueso duro Oye ven acá Y qué voy a llevar yo Para mañana ¿Qué proposición Yo voy a llevar ahí Para el profesor? Oye Eso no voy a hacer Un papelazo Tú sabes que yo también Estaba pensando en eso ¿No? Tengo que llevarle algo Emocionante La playa O la fiesta No 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 Que va acá Esos temas ya están gastados Ya Hace falta algo emocionante Oye Ya la tengo ¿Qué cosa? ¿Por qué no hacemos eso Que nos dijo Yuki De ir a algún lugar Que no hayamos ido nunca No sé Mira me parece magnífica Esa idea Mira podemos pasarnos Un día completo Ahí en la cordillera De Rosario O en la cena De Zapata No que va Estás loco muchacho Y si hay un cocodrilo De esos socios de Amaury Y me coge para sus cosas Mira Luis Déjate de chiste Vámonos para la casa A meternos en el taller Para llevarle el plancito A ese profesor mañana ¿Qué te parece? Fantástico Vamos Adiós Adiós vengadores Venga acá ¿Qué es eso de vengadores? Eso con nosotros Marlene Sí, claro No se meten haciendo Los desentendidos Que ustedes saben perfectamente Que es con ustedes Bueno ven acá chicas Es que tú hablas Ustedes no son los vengadores Yo estoy hablando De los mensajes escritos Por dos temibles vengadores Bueno acá Ustedes son vuestros locos ¿Qué están hablando ustedes? Ay ya por favor Pero no te hagan mal La moquita muestra Que tú sabes Que tú mismo Y él Fueron los que escribieron los mensajes Oye no, no, no Búsquense otra pista ¿Sabes? Oye ustedes saben Que ni remotamente Van a dar con la verdad No, no Oye no tienen ni una pista ¿Verdad? Ay Dios Luis tú sabes Que yo nunca pensé Que tú no fueras capaz De decirme las cosas Frente a frente Acá chica ¿Qué te pasa? Si yo quiero decirte algo Hoy te cojo por el brazo Y te digo las cosas Que es lo que te pasa Bueno ya Ya no Ya eso Lo que yo quiero Es que ya no se me hagan mal Los inocentes Y fíjense Con esa broma Lo único que estás haciendo Es buscarme el hijo A mí en mi casa Y la próxima vez Que lo vuelvan a hacer Le voy a decir a mi papá Que ustedes me están molestando Oye ven acá Ay esta que no es papá Ay ya mijito Oye puedes ejercítelo a quien tú quieras Sabes a quien tú quieras Me voy que está tronando Y va a llover Vamos Oye se lo dicen a quien tú quieras Oye mira a quien tú quieras No me metes miedo con esa chiva Tú eres una chiva chica Incógnito Dale por ahí Ay chivadona Venirnos a amenazar a nosotros Y al menos con el padre Amor Quiero que usted considere Seriamente la situación Porque nos costó mucho trabajo Convencerla para el traslado Si Es de suponer Por lo general Los muchachos No quieren ni dejar de la escuela Ni a sus compañeros Eso es Imagínese Ella ha sido Dirigente pioneril Durante muchos años Si pero aquí por el momento No va a poder desempeñar Ningún cargo Esa es la tragedia Imagínese usted Vanguardia nacional Durante dos cursos Y este también quiere ser Vanguardia Mire Si su hija es tan dispuesta Como parece Por lo que usted dice No tiene por qué preocuparse Aquí sabrá ganarse el Vanguardia Eso espero Si no fuera porque Que la escuela no queda tan lejos Después de la mudada No se preocupe Aquí en esta escuela Su hija será muy bien recibida Además trataremos de ubicarla En un destacamento Donde se destaque Su trabajo pioneril Bueno Voy a llevar los papeles A la secretaría Y muchísimas gracias Director Por su atención Para eso estamos compañera Ah y recuerde Mañana por la mañana temprano Su hija viene Qué sorpresa más agradable Después de tanto tiempo Tú siempre hagas con tus cosas Ya que tú hablas Aquí llegaste temprano Y que no te encuentres Te calentaste tu comida Y te serviste sin tener que esperar por mí Tú solito Como debes ser Que tenía mucha hambre Y ya No podía esperar por ti Ey ¿Tú no vas a comer? No mi cielo no Ya lo hice en el trabajo Porque tengo un aseo horrible Un poquito de agua Como usted mande Usted es la dueña Dándole Ven acá Tú que siempre has tenido Cargos en la FMC En el sindicato En esas cosas Es muy difícil desempeñar un cargo Bueno Eso depende del tipo de cargo que sea Y del empeño que uno pone en cumplir ¿Por qué tú me lo preguntas? Nada Es que me dieron un cargo ahí en la escuela Y... Y vale Que si es asunto de papeleo y eso Voy a necesitar tu ayuda Es por supuesto que te voy a ayudar ¿Cómo no? Aunque Yo estoy segura de que Si tú pones de tu parte Puedes cumplir con tu estudio Y con eso también ¿Tú crees? Claro Oye mira Que quiero hacer una excursión Que se hable de ella por mucho tiempo Ay yo veo que eso es muy buena idea ¿Cómo no? Además me encanta de que De verte así Tan preocupado por cumplir Y... Y yo creo que Ya no podrán decir nada De que De que si tú no cumples Sea porque Eres un regalo Ni mucho menos ¿No? Sí, claro Ay que contento Se va a poner tu papá Cuando le cuente todo esto No, no, no Pero así más nunca mi hermano Más nunca Ni de aquí a cinco años Le vas a poder dar una serenata a Marlene Suelta los dedos Que corran Déjalo correr Total Y se fijan en mí Todas sus miras Son para Mauro Pero darte cuenta Que tú no has intentado nada Es que Es que no sé cómo decirse Y si me dice que no Pues él no ¿Y qué le vas a hacer? Ya no Y le esperas otra oportunidad A lo mejor te dice que sí Qué fácil tú hablas A que tú no le has dicho ni guía Julia No me compara Eso es distinto Julia tienes novio Tú lo sabes Pero si ya Julia ni mira a Luis Manolo Por eso le diste el cargo En el destacamento Para neutralizarlo Ya estás hablando Tú sabes bien que Luis Puede cumplir con ese cargo Tú lo sabes Y yo no mezclo Mis asuntos personales En eso Bueno El viejo mío dice Que no siempre nos puede ir bien En todo Hagamos unas notas físicas Pero estamos suspensos En los muchachos Mira vamos anda Que lo que van a caer Con agua No aguanto A lo mejor vamos a mi casa Vamos 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 La pobre noche guardia No es nada mejor Como un buen salón Tarado Dos bolitos Si tú supieras Que es lo que quiero ganar En la cama Se te ve la cara Que está destruido Si fuera la cara Azul Compadre Que no hace día Usted que es sustero Una mala noche Lo asusta tanto Te deja para la gente Cazada Es que necesito más tiempo Para descansar No hace día Que te veo cansado Mira acá que paga Paga tú Ah yo Si como siempre ¿Cuánto es compañero? Desaparte Porque lo que tengo aquí Nada No tengo un peso Gracias Gracias No hace día Que te veo Raro Te veo distinto No vamos a decir que más Porque Y me imagino que no sean solamente Los problemas de los muchachos De la escuela No, pero eso me preocupa bastante Si, pero no es lo único De lo fundamental Hay algo más ahí ¿No? Yo creo que sí Te conozco más que el diablo Ana Laura Laura No sé que Me parece que Que yo podía haber ayudado Un poco más En esa relación Mira, Amaury Que está recriminando Por culpo No se ha jugado Es que pienso Que ella me quería Sí, yo creo que también Te quería, ¿verdad? Pero ¿No te comprendí? Que es importante también Oye, esa mujer Estoy seguro Que jamás Pudo compartirte con nada Ahora, en esta situación Que tú tienes Y tanto trabajo en la escuela Y eso No lo hubiera soportado Lo hubiera explotado Por alguna parte La razón Y el deber por un lado Y los afectos Por el otro lado No, amigo Te pongo violines de fotos Esto es un drama Lo que estás haciendo No, yo de verdad Pienso que No sé Que las cosas en la vida No se contraponen tanto Se pueden llevar Todas las cosas a la vez De verdad Mira, Diego Lo que estoy tratando Es decirte hace rato Porque coincido contigo ¿Cómo? Bueno, ¿cómo? Qué difícil tú eres Qué cara madura tú tienes No me doy cuenta ahora Por qué se hace tan complicada La relación tú y Luis Son muy difíciles los otros De verdad Es que tú sabes lo que pasa ¿Qué pasa? Que nos parecemos mucho Y Que yo lo entiendo Cuando yo tenía su edad Era igual que él Hola, te estás esperando Me parece que ya estoy Bastante crecedita Como para que me acompañen A la escuela Julia ¿No crees que estás llevando Las cosas demasiado lejos? Óyeme Quítate el papel anda No te queda bien Además yo sé que ya No estás cerrada conmigo Por suerte no estoy molesta Además eso me ha servido Para ver las cosas de otra manera Mira, ¿ves? Y como ya estás bastante crecidita Es mejor que lo veas De otra manera Y a mí me parece Que estamos hablando De cosas distintas No seas boba, chica Si estamos hablando De lo mismo Estamos hablando Completamente de lo mismo ¿Tú no querías Que yo me disculpara contigo? No Pues bueno, aquí estoy Para disculparme No, Luis Yo quería que me entendieras Y que no pensaras Todo el tiempo en ti Deja esos papelitos Recuerda de que sé Que te gusta hacerte La difícil Es muy sencillo Ya lo verás, chica Aunque me vese No vas a lograr nada ¿Estás segura? Sí Tú no llenas mis ilusiones Luis Esto se acabó Ya no estoy enamorada de ti Estudia el ejercicio Número 13 De la página 57 Del libro de texto ¿Mamina qué? 57 Ejercicio 13 ¿Ya terminamos? No El compañero El compañero Que atiende cultura Deporte y recreación Quedó con nosotros En decirnos la propuesta Que tenía para este frente A partir de hoy Luis, usted está preparado Sí, profesor Aquí yo traigo Tres proposiciones distintas Bueno, la primera es la de Instalar aquí en el aula Una base de radio Que funcionará en la hora del receso Ven acá ¿Cómo vamos a conseguir el transmisión? Bueno, mira Yo tengo un amigo mío Que es enfermo a la electrónica ¿Sabes? Y hablé con él Y me dijo que Dentro de 15 días Él me lo tenía aquí funcionando Y Y de todo Y aquí Bueno, ¿y qué vamos a transmitir En esa radio? Me parece que podría ser Algún programa juvenil De televisión O de radio Darle propaganda Hablar de las películas La cartelera Bueno, está bien ¿Y quiénes serán los locutores? Bueno Nosotros mismos Y nos rodamos todos los días Bueno, ¿qué les parece? ¿Aprobamos la idea? ¡Claro! Bueno Y la segunda idea Es la de formar en el aula Dos equipos de pelota Uno de hembra Y otro de balón No, caballero Espérense, espérense Déjenme terminar, ¿no? El equipo de balones Tendrá como mentor Ayacete Y el equipo de las hembras Comentora Ayusky A mí me parece muy divertido Y un buen estímulo Para practicar deporte Pero la mayoría de nosotras No saben nada de pelota Y entonces La competencia no es pareja Bueno, espérense, caballero Entonces vamos a darles un mes Para que se preparen ¿Por qué? Oye, hace un poco tiempo Date cuenta que a veces No sabemos nada Pero nada de pelota Yo creo que nosotros Tenemos una solución para eso A mí me parece Que nosotros podríamos hacer Una coordinación Con los compañeros del INDR Y en el caso Del equipo de las hembras Les podría conseguir un instructor Para que les diera un intensivo A ver Caballero Aquí hay favoritismo Con las hembras Bueno, caballero Un momento Ahora déjame decirle La tercera proposición Y la más cercana La tercera proposición Es la de hacer Una excursión Este fin de semana En ella En ella podremos Escalar montaña Bañarnos en un río Explorar una cueva Tres cosas más Aparte de estar en contacto Directo con la naturaleza Bueno, me parece Que la excursión Es la proposición Más cercana Que tenemos Así que Tenemos que empezar A prepararla ya Pero no sin antes Felicitar al compañero Luis Porque las tres proposiciones Han sido excelentes Oye 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 A la A la A la Ojo Sigue 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 Ojo Sigue 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 Ojo Sigue 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 Luisito Luisito Para la A Profe, yo creo que es conveniente Crear una comisión Que sea la encargada De los aspectos organizativos En este caso tenemos Que consigan la tienda de campaña Que hablen con los padres De los compañeritos Que no los dejen ir Y esa A mi me parece Luis Que eso haría mucho más fácil El trabajo Que nos ha organizado Claro Bueno Bueno ¿A quién te propones Para hacer funciones? Bueno A Felo Yuski A Julia Manolo también podría ayudar en eso ¿No creen? Sí Bien ¿Alguna duda? ¿Algo más? Sí Profe, ¿Cuándo va a ser la excursión? ¿Ahora sí se ha completado el bote? ¿Ahora sí se ha completado el bote? ¿Ahora sí se ha completado el bote? Ileanita esto Ileanita esto Ileanita lo otro Tan mal que me cae No yo Hasta vi a Adrián ahora Que nos dijo que fue a tomar agua Y ahora mira cómo se demora Ay, como lo coja fuera de base Me va a tener que oír Ay, ojalá que no lo pongan en el oro A nosotros ¿Ustedes no vieron Cómo se puso a juiciar con Maragos? No sé Hasta los más cortados Como Abel Parecen salidos de plazo Ah, pero ustedes no vieron lo mejor Se lo perdieron Yo sí pude verlo Con mis propios ojos Ay, Luis Por poco se hace un charquito, chico Explicándole Cómo iba a ser la excursión Todos los detalles Para que ella fuera No sé Es que ella lo único Que me faltaba por oír Es que el aborado de tormento O sea, a Mauri También le hace chistes No, no, ella no va a llegar a tanto Ella no va a ser chica No, a Mauri no le hace chistes El que le hace chistes Es ella usted Miren, fíjense En vez de quedarnos aquí Comiéndonos los hígados Me parece a mí Que lo mejor que hacemos Es ir a buscar ya nuestras posiciones Y pararnos allí frente a ellos Para que este agua Vaya ocupando su nivel Que yo estoy contigo Vamos, vamos Me gustaría tanto Que te quedaras En el destacamento de nosotros Tú sabes En la experiencia tuya Todo sería más fácil Me gusta el grupo Parece chévere Sí, bueno Deja que lo conozca, Oji Es bastante regado, ¿viste? Impuesta más trabajo Que cumpla las tareas No te creas Que el trabajo de este destacamento No es nada fácil A veces uno tiene el grupo Todo en contra Tú también pasaste por eso Sí Hasta que comprendí Que tenía que ser justo Y compartir con todos Tanto las buenas Como las malas Es que a veces uno Sin darse cuenta Se aleja un poco Del grupo Eso es lo peor ¿Qué va? Está difícil Oye, Manolo Yo Dame un chance, ¿no? No te lo voy a todo Para ti sola Deja que si va a ser compañera De nosotros La conozcamos, ¿eh? Creo que queríamos Hacer muy buenos amigos Sí, ya lo creo Sí, ya lo creo Muy buenos amigos ¿Incursión? ¿A dónde? Parece mentira Que tú no estés enterada De eso Porque en el aula No se habla de otra cosa Yo quisiera plantear algo Que me preocupa Aunque sé que pedagógicamente Es positivo Dar alguna responsabilidad A muchachos Con problemas O indisciplinados No sé si esto sería Un buen ejemplo Para los demás alumnos Yo quiero aclarar algo Ese alumno Es un excelente alumno Todo el mundo lo respeta Ha respondido muy bien Al cargo Y a los intereses Del grupo Y no ha defraudado a nadie Y el grupo Asimila este hecho Positivamente Yo todo eso lo entiendo Y lo encuentro muy correcto ¿Pero por qué la excursión? La recreación No es un estímulo Es parte indispensable De una educación sistemática Metódica Científica Es la vidonia Para lograr Una comunidad de intereses Y el disfrute Que les produce Estar juntos Es lo que hace Que tengan mejores resultados Compañero Miren El comité de base Y yo personalmente Tenemos confianza En a Mauri Nosotros pensamos Que él puede hacer Un magnífico trabajo Con ese colectivo No tenemos duda De eso Yo también Y por favor compañeros Yo pido un voto De confianza De este consejo Fíjense Yo no sé Quien lo inventó ¿Saben? A ver Esto es una excursión De nosotros Y sin profesores Oye mi Hay que decirle Que no queremos ver Ni a Mauri Ni a ninguno de ellos Por ahí Y por los alrededores Caballero Y apoye a Luis No va a ser que esta excursión Se convierta En una escuela al campo No se alejen del campamento No se bañen en el río No coman pomarrota Sí, sí, sí Felo No te puede hacer Tanto ni explicar Si se sabe perfectamente Que ustedes lo que quieren Es el desorden Esto es una excursión De nosotros Que podamos hacer Lo que se nos ocurra Y cuando se nos ocurra Chicas Claro, claro Como si queremos tocar guitarra Y cantar hasta la noche Ay, yo no sabía Que yo no voy a tocarla En el grupo No, 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 no No, no, no No, no, no Porque si va en proceso Hay que ir en fila Venido en fila Como si esto fuera un campeonato Un campeonato de tracción ¿Tú que te llevas también con él? ¿Por qué no le dices Que no queremos que vaya? Ay, no me he dicho Vaya, que no lo invitamos Sí ¿Tú no sabes Que lo que yo quiero Es que el paña? ¿Cómo me lo voy a decir? Sí, no, no No, no, no Yo me he dicho Yo me he dicho Con Marlene Además, si no van que sea Un profesor A mí no me van a dejar ir, señores A mí tampoco me van a dejar ir Un fin de semana Completo en una excursión Si no va al frente A algún profesor ¡Caballero! ¿Verdad que salir con fin Es lo último de los muñeguitos? Ay, por eso no voy a hacer fin Oígame Ustedes no se dan cuenta Que si vamos con los profesores Vamos a tener que ir A un campo de esos De exploradores Y estar haciendo nudos Uno está haciendo nudos Caballero Caballero Nada de eso Además, ahorita digo Bien clarito Que esto va a ser una acampada De verdad O sea Que vamos a estar en el monte Nosotros solitos De todas formas Esto es para que no se hagan ilusiones La ciencia Vamos a tener que ir Al campamento de exploradores Porque si no ¿Cómo vamos a tener Las tiendas de campaña? Los calderos Los calderos La suela Todo eso hace falta Tiene que tenemos que ir Bueno, caballero Entonces Si no queda más remedio Que vaya Bueno, sí, ¿verdad? Ay, caballero ¿Por qué no invitamos A la profe Ana? No, así ya Así vaya Ay, sí, caballero Así vamos al claustro completo Caballero Ya, ya, ya Ustedes perdonen Que yo me meta Porque soy nueva Pero a mi entender Debe ir siempre La persona mayor Con nosotros Claro Sí, pero Oye Sí, pero no un equipo de pelota Lo mejor es que la excursión Se realice Lo mejor posible Y que la pasemos muy bien Sí, eso se da Bueno, eso tiene razón Sí, eso sí es El caso de Betín Y no importa De los profesores Bueno, pero Mauri va, ¿no? Sí, Mauri Espérense, ya Vamos a dar caso Entonces ya La comisión de embudio Puede empezar a trabajar, ¿no? A ir a las cases Y eso Sí, así Oye, acuérdense Que quedan pocos días A ver Oye, Manolo Hoy mismo tenemos que comenzar con Julio Bueno, si tú quieres Papi Es, mira Y ese mirador ¿Pasa algo en la casa? No, no Solo que quería hablar a solas contigo No, pero ¿Por qué no me esperaste en la casa? Yo estoy aquí ahora En la jornada de trabajo Es que no quiero que mami se entere Bueno, está bien A ver Dime, pero rapidito Mira, este fin de semana Hay una excursión en la escuela Y va el grupo completo Con el profesor Amado Entonces yo... Y tú quieres ir en esa excursión, ¿verdad? Sí, claro Bueno, mira Yo voy a hablar con tu mamá Y te prometo que vas a la excursión ¿Está bien? Voy a seguir trabajando ahora ¿Qué pasa? Es que no sé Me parece que debí haber contado con mami Ay, mi cielo Despreocúpate de eso Yo hablo con ella y todo se arregla Papi, pero ¿qué va a pensar? Que no tengo confianza en ella No va a pensar nada Yo hablo con ella y todo va a salir bien Además, mira Esto va a quedar como un secretico entre tú y yo Seguro que no le vas a decir nada Seguro No quiero que me regañen Seguro que no, mi amor Ya te quiere mucho Seguro, seguro Confío en ti Confío en mí, mi vida Bueno Chao Entre nosotros Sí Oye Mira, a ver, no se te vaya a quedar la truza Porque nosotros acostumbramos a acampar cerca de los ricos Que a lo mejor podríamos hasta bañar A mí no se me va a quedar nada Desde ahora, una lista con las cosas que me pueden hacer falta Y las voy echando en mi mochila Óyeme Ten cuidado con eso Echar muchas cosas en la mochila, ¿sabes? ¿Qué? No vayas a exagerar Porque a lo mejor las tiene que dejar regadas por el cameo ¿No le hagas caso? ¿Ustedes las cargas? Pero si yo he hecho acampada otras veces Y nunca he dado nada que sobra Eh Parece que tienes experiencia en eso, ¿eh? Vas a tenerme que ayudar a hacer mi mochila Claro, si quieres ¡Oh! A veces que este campismo va a estar de buena a buena Pero lo que no me gusta mucho es que las molletitas del grupo no me llevan ni... ¿No le hagas caso? ¿No le hagas caso? ¿Pero ya son así? Celosas y tacañas Nah, no tanto como tacañas Vaya, más bien Egoístas o no lo sé Bueno, caballero, pero este campismo debe ser por todos los altos, ¿sabes? ¿El problema es? fue dirigente de los pioneros, incluso tiene un promedio altísimo. Yo creo que a lo mejor es necesario cambiar la destacamento. Yo pienso, yo pienso que justamente porque tiene buen promedio, porque trae una gran trayectoria, debe quedarse en ese momento. Ya, 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 ya. Porque así yo lo hago un balance importante. Ya, 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 ya. Un ataque de toque. Bueno, si ustedes no tienen nada en contra, la dejamos en el destacamento. Vamos a dejarle el destacamento de él. Porque la muchachita no va apoyando. Es que se va, de verdad, que se va a adaptar ese grupo. El colectivista es bueno. Está bien. Bueno, señores, si no quedamos nada... No, no, ya terminamos por hoy. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Acuérdate la gráfica. Adrasito, compañera. Adiós. Adiós. Oye, Megana. ¿Qué? ¿Tú tienes algo que hacer el Petit de Sabana? Mirar las películas del Sabana. Te invito a una excursión. Eh, ¿qué tú estoy oyendo ahí? Sí. Quieto todo el mundo ahí. Hay cierto acercamiento entre ustedes, por casualidad. A ti era entretenido. ¿Qué era la excursión esa? Paraderos, jipacoas. No me enterabas. ¿Tú piensas pasarnos el fin de semana? No, chicos, lo que quiero es ir a esa excursión. Bueno, si tú quieres historiar a 40 muchachos, puedes ir. Ah, no, no, no. Yo pensé que era una cosa bipartita, que no era colectivo. A mí te van variando. No le hagas caso. De todas formas, hablar a la luz de la luna es romántico. ¿Hablar a quién? ¿Ustedes dos? No te preocupes, que ya yo tengo preparada mi mochila. Eh, ¿qué te estoy oyendo? Me voy a ir a seguridad. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Ya. Felicidades, maestro. ¿Con qué? Este es un rápido. ¿Un rápido? Acabaste. Estoy empezando. ¿Sí? Nah, ya fue no, muchacho. Tú eres el papá de... No, chicos, pero bueno que cualquiera. Fíjate, Rony. Tienes que correr, porque si no eres a correrla, pues ve a los perros tener cuatro balas y hacerle dos manos y dos pies. Picha se prepara. Con impulso, danza, tremenda recta de buco. ¿Qué es? ¡Ay! ¡Rony! ¡Ariel! Ariel no puede seguir jugando así con ese perro dentro de la casa. ¿Vas a acabar con todo esto? Eso es un juego para el parque. Además, no puede considerar que ese perro como si fuera una persona jugando con un peloteo. Me animo a estar ocupando los azules. ¿Qué? ¿Con mis chicas? ¿A ver salir? Ya te dije que no. ¿No quisiste ir a buscar la leche? Pues no hay juego en la calle. Daría un viernes la puede ir a buscar. Ya llegó. De eso nada. No cuentes conmigo. ¿Pero esto se está limpio? Ay, no sé, mi vida. Tú eres el que lo usa. Bueno, necesito tenerlo listo para el viernes. Ah, hay tiempo. ¿Y para qué lo necesitas? Bueno, vamos a una excursión este fin de semana. Es un campeño. Voy a llevar el dos o tres puló y el pitúce. Tú me dijiste que me ibas a llevar este fin de semana a la playa. Si no a la playa, me llevarás al campeño. No, de eso nada. No se permiten finas ni nada de eso. Ay, bueno, pero bien que podrías llevarnos contigo, mi hijo. Pero mami, si van todos los muchachos en mi escuela, va Mónica también. Y nos va a pasar un mes del fin de semana de niñero. Bueno, mira, hay un problema. Yo tengo esta semana que hacer un trabajo en la calle. Y tu papá está movilizado. Así que no te va a quedar más remedio que llevarlo. Pero mami. Está bien. Que no quede otro remedio. Pero te advierto. Si no me hace caso, lo dejo sin pelo. Rony, qué rico. Vamos a explorar las nomas. Rony también puede ir, ¿verdad? Mira, hazme el favor. Ya tú vas a atravesar a ver. No importa, Rony. A mí se me tiene que ocurrir algo para que tú vayas. Así que ustedes también se han puesto unos chicharrones, ¿eh? Qué lindo. Oye, Luis, aguántate, viejo. No es para tanto. No, no es para tanto, ¿no? Y ustedes se dejaron convencer ahora y a Mauri tiene que ir a la excursión. Sí, esto. No es para tanto, ¿no? Vaya. Pero, Luis, espérate, mi socio, espérate. Tú sabes que si no va a un profesor, muchos no van a poder ir. ¿Y qué, compadre? Ellos se lo pierden, ¿eh? Oye, cabrero. ¿Ustedes no se han dado cuenta de las ventajas que tenemos cuando un profesor no va a algo? Oye, podemos pasarnos un fin de semana completo ahí sin que nadie nos mande a hacer lo que se nos ocurra. Muy lindo, eso es muy lindo, Luis, pero si le pasa algo a alguien, no hay nadie que se responsabilice. Eso mismitico dice Iliana, lo mismitico. Sí, ya me di cuenta. Desde que entró la chiquita de esa al aula no necesita sombra, ¿sabes? Cacafuaca de mamulo que he cogido aquí. Mira, Luis, tú lo que siempre quieres es salirte con la tuya. ¿Qué? Salirme con la miña? Oye, eso sí es verdad, que tú sabes que yo sí te conozco bien. Tú lo sabes. Con que no tenga la razón, siempre quieres salirte con la suya, ¿verdad? ¿Qué? Tú lo sabes. Ustedes son mis socios, ¿no? Vaya socios que tengo, carajo. Vaya socios. Acuérdate de esto. Oye, que he salido el plato de Chalui, compadre. Eso solo pasa. ¿Estuviste? Una excursión. Todo un fin de semana, pero tú estás loco. Oye, que tú no me dejas ni vayarme, sí. Ustedes son bebés y otra vez se han pasado 30 días en el campo. Sí, pero eso es distinto. Eso es un campamento. Hay profesores. Están trabajando. Es igual, fina, es igual. Mira, aquí van dos profesores. Que además, la chiquita tiene tremendo embullo porque van todos sus compañeros de la hora. Ella tiene tremendo embullo porque va el chiquito ese. Es malo ahora que lo deje yo entrar en esta casa. Tiene cada cosa. Y lo encuentra bien. No sé de qué cosa tú estás diciendo. Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal? No cambies de conversación, Alfredo. No cambies de conversación. Ni en el baño puedo estar ya tranquilo. Oye, venga, mira. Me parece que ya es hora que lo acepto. ¿Eh? Hemos hablado de usted en otras ocasiones ya, Fina. Piénsalo bien. Si le rompes esta ilusión a la muchachita, no te lo va a perdonar nunca. Piénsalo. Que yo tengo miedo que me le pase algo, viejo. No va a pasar nada, Fina. Tú verás. No va a pasar nada, de verdad. No va a pasar nada, de verdad. Bueno, si es para estudiar está bien, ¿verdad, Juan? Sí, pero a probar día a la noche nomás. Papi, no, no es para estudiar. Si la casa de estudio está en casa de Yurke, no es para estudiar. ¿Y a qué vienen entonces, chicas? Mira, ellos vienen porque quieren hablar contigo, porque entre el profesor y el colectivo del aula estamos preparando una excursión. ¿Una excursión? Sí, una excursión. ¿A dónde? Es una especie de acampada al fin de semana. No, hombre, no. Ni pensarlo. Mami, chica. Mami, yo quiero ir con mis compañeros. Mami, nada. Estuve aquí conmigo. ¿Van solos? Van dos profesores. Tú ves, Juan, van dos profesores. No hay problema. Pero no me has dicho todavía quién son los profesores que van. Mira, va la profesora Ana. Tú la conoces, la profesora Ana. Y va, va el profesor. ¿De qué profes es el que va? El profe de física. ¿Cómo se llama? Amaury, papi, Amaury. Está bien. Si va el profesor Amaury, tiene mi permiso. ¡Papi! Yo sabía que tú no me ibas a apoyar porque tú eras el más lindo del mundo. Ya, muchacha, ya. ¿Y para mí no hay un besito? Uno, dos. Yo sentía los muchachos para la casa. Estudia un poquitico más tarde. No, chica, no. Yo no estoy apurada. Vamos a esperar. Está bien. Oye, ¿no sabes qué? Hace dos o tres días que te noto un poquito raro. Mira, chica, ya te dije ya que ese cambio de Luisa, sí, o buenas a primeras, de la noche a la mañana, me tienes muy confundida. Sí, pero hay algo más que ahí. Hay algo más que tú no me has dicho. No sé. Si es por Manolo, no sé, es muy fácil. Lo coges, lo abrazas, lo miras y te le declaras. Porque si sigas esperando por él, mi amiga. Llegas a la universidad y todavía él lo está pensado. Ay, mi hija, tú tienes que hacer cosas, mi mamá. Por Manolo no te preocupes que ya, ya yo solo puedo hacer con él. Oye, ya, que le tienes preparado una cerrona para cuando lleguemos al campín. Yo no voy al campín. Hay esas bromas pesaditas, a mí no me gustan. Oye, en serio, yo no voy al campín. ¿Pero por qué? Mira, es que no tengo un pantalón así, que se preste para eso, por tanto, y no... Ay, chica, pero no seas así, si cualquiera de nosotros te los puede prestar, va para... Y a mí, no sé, yo, cualquiera. La única que se nos lo puede prestar es Marlene, porque ella está caquística. Está demasiado flaca. ¿Por qué nada? ¡Oh! ¡Oh! Mamá me abrió la puerta. Y cuando venía, la voy hablando de mí. El que estábamos comentando sobre el... Tu hermosa. Ay, se lo perdono, ¿ustedes saben por qué? Porque estoy feliz. Mi papá me dio... Jefe. Ay, cabrón. ¡Dejando a una novia! Ay, no, por lo menos me deben ir al campismo. Está bien. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Yuki! ¡Yuki, la voy! ¡Llegaron! ¡Eh, que pase! Llegaron. Ay, madre, veníamos a correr. Espérate. Ay, me aplasta. Ven a comer. Te volviste aquí perdido. ¿Ya empezaron? No, estaba muy grande por ustedes. ¿Qué estás repitiendo? Ay, tengo unas ganas de estudiar. Ustedes ven la cara. Bueno, por mi parte, me pasaría toda la noche a hablar y a hablar y a hablar de todo lo que empiezo a hacer en el campo. No, 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 no. Yuki, ¿ya terminaste con mi libreta? Sí. Oye, ya cambiaste la letra con la de papel. Sí, sí, me olvidó. ¿Qué? Sí, sí, está bien entretenida. Dí, está, anda. Bueno, señores, ya no me damos más tiempo que lo quiero irme le en bravo, dale, me acabo. Oye, sí, caballero, que parece que calificando más porque tiene la mano de obra, es pesado. No, 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 no. Ya hay otro amigo. Señores, la calle, no hay una excursión por delante y nadie tiene caballo para esto. Pues quiero repetirte que si no tienes cabeza, te la pones, ¿oíste? Porque, es más, copia ahí. Dale, caballero. Un móvil corre a una velocidad, despacito, despacito. Bueno, un móvil corre a la velocidad, a la velocidad de 20 metros por segundo. Más. Más, te vas. Eh, linda. Mira la charla ahí, a ver qué cosa hay. Ay, qué mona, mi cielo, qué linda. ¿Y eso? A ver. Pero, pero esto es lo que para que pudiera ir al campismo, ¿no te gusta? Precioso. Pero señorita, ¿usted va a un desfile de moda o a un campismo? Ay, mami, que no se diga. A todo el mundo le gusta poner esas cosas que tengan a la moda. Además, estoy de lo más contenta. Yo no quería dejar ir al campismo. Sí, yo también estoy contenta, chiquito linda. Yo también estoy contenta. Sí, solo que ahora mi sorpresa no va a ser tal sorpresa. ¿Qué sorpresa? Mire lo que le me interesa. Ay, qué cosa es. Mira, a ver, mira, a ver si te gusta. Mami. Míralo, rómpelo, rómpelo. Ay, mami, que me lo ha sellado. Ay, lo envolvieron así. Mira. Mami. ¿Te gusta, mi cielo? Sí, sí, está lindísimo. ¿Te gusta, mi vida? Ay, sí, mami, me gusta cantidad. Ay, qué bueno, mi cielo, porque me preocupaba y que después no te gustara. Es un riesgo comprarte cosas y que después no te las quieras ponerte. No, pero que lo que hiciste sea. Ay, mi cielo, no pienses en eso. Fíjense en lo linda que vas a estar en el campismo. No, pero de todos modos no voy a llevar esta ropa porque como está nueva, voy a llevar la otra. Ah, bueno, mi cielo, como tú quieras. Bueno, vele ahora a preparar tu mochila que se te hace tarde. Yo voy a continuar el almuerzo, ¿eh? Bien, nosotros tenemos entendido que el plan de casas de estudio ya comenzó. Alina nos ha dicho eso. Pero parece que hay algunos compañeros que no se han incorporado a este plan. Dígame. Profesor, yo quisiera ofrecer mi casa. Muy bien. Se lo transmite Alina y ella es la jefa de este plan. Además es la que chequea la asistencia. Qué bofe. Cómo le gusta hacerse la modosita. Dígame, mija. Eso es ahora que ella quiere hacer medio. ¿Te imaginas de nuevo? ¿Cuándo pase el tiempo? Ya veremos si ella no cambia. Oye. ¿Por qué no nos apuntamos en la lista de que esa hay llena, oye? Yo prefiero estudiar solo, pero si tú quieres apúntate. Oye, esa chama es tremendo, fitro. Compadre, eso no se pega. Cuando se te gusta. ¡Luis! ¿Cómo van los preparativos de la excursión? ¿Eh? Ah, sí, sí. No, van bien. Ya la comisión de embullo ha visitado varias casas y... No, y la mayoría va. Y además hemos recogido como 50 latas entre leche y otras cosas. Entonces, el sábado a las 5 de la mañana estaremos todos aquí. Recuerden de traer una muda de ropa extra y las cosas de uso personal. Profe, es para preguntar si se puede llevar un truce. Si se puede llevar un truce. Bueno, si hay un río cerca, nos bañaremos en el río. Claro. Quería recordarle, todos aquellos que tengan linterna, por favor, que la traigan. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Yo tengo que traer a mi hermano. Está bien. Está bien. Es que... No tiene con quién quedarse en la casa. Bueno, si el destacamento está de acuerdo... Sí, está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien. Bien, ¿alguna otra cosa? Digamos. Profe, es que usted todavía me ha dicho para dónde vamos. Sí. Saldremos de aquí para el Centro de Exploración Julito Díaz, que se encuentra en Jaruco. Ahí recogeremos las tiendas de campaña y algunas cosas que necesitamos para el viaje. Y bueno, de ahí ya subiremos para La Loma. Profe, déjame hacer una pregunta. Sí. ¿Usted cree que... que yo pueda llevar la pelota? Yo sabía que se cogía la excursión para el sol. Se fue un delito. No pongas esa cara, chico. Si solo son dos días. Tienes comida en tu plato. Pero eso sí, no te la comas toda, deja un poco para el otro día. ¡Ah! Tampoco me muerdas los zapatos que se me rompen. Y tampoco te acuestes en mi cama, que después me haré mi pelea porque estás llena de pelo. ¿Me oíste? Te aseguro que me gustaría ir contigo. ¿Tú sabes cómo nos divertiríamos en esas lomas tú y yo? Oye, acabate de dormir porque te piensas a las cuatro de la mañana. Y como te llamo y no te levantes, te quedas haciendo la compañía del perro, ¿viste? No, bueno. Ya pronto. ¿Tienes todas tus cosas a recoger? Sí, el cepillo de dientes, la cuchilla. ¿En acá y la ropa? En fin, todo. No, no pregunten más y acaban de dormir. No llores, que a mí me gustan unos perros valientes. No te preocupes, veo. Algo se me tiene que ocurrir. ¡Ya ven en casa! ¡Ya ven en casa! Hay que buscar un vado para poder cruzarlo. Manuel, ven con Eliana para que exploren el camino. ¿Puedo ir yo también? Sí, puedo ir. Los demás pueden descansar. Bueno, vamos a sentarnos. ¡Mielo! ¡Julian! ¡Qué bueno! Oye, mi Adrián, qué milagro que Ariel no se ha quejado porque trae tremenda mochila. A él sabe cómo es. O trae lo suyo o se queda sin nada. Ay, viejo, no seas así. ¡Ay, está muerto Manolo! ¡Sí, Manolo! Dale, habla. Ay, viejo, pero después de cámarle. Profe, no me dejes. Atiendan, cerca, bueno, cerca no, bastante lejos. Porque el lejeño habla. Hay un pedazo de río que tiene un tronco atravesado. Yo creo que para el pueblo. ¿El río? ¿El río no era un pedazo? No. Bien, escuchen. Los muchachos van a ayudar a las muchachas, ¿me entendieron? Sí. Y no se creen. Ay, caballero, qué miedo. Adelante. Vamos a ayudar. ¡Mila! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Julian! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Adelante! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Suk主! ¡Oh, hijo, hijo! ¡Cyo, ch pouquinho! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuidado ahí, no se vayan a caer. Lo que tengan medias... Te cuida las medias, Marlen. ¡Ay, compadre! Te cuida las medias que resbalan. Ay, pero es que yo, si después me enfermo, ¿qué más? Ay, vieja, déjate a tu mamá tranquilo. No, mime, tú siempre andas con tus líos, chica. No, ¿verdad? ¿En qué día arriba? Bueno, para eso es el estampismo. Aprender. ¡Hija de ser Marlen! ¡Ariel! 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 ¡La compañera se ahoga! ¡Rachel! 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 ¡Rápido, Lachel! ¡Rachel! ¡Rachel! ¡Es Profe! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con los raíces! ¡Cuidado! ¡Agárrense bien! ¡Aguárrense bien! ¡Ariel! ¡Ariel! ¡Es Profe! ¡Es Profe! ¡Es Profe! ¡Es Profe! ¡Liobre! 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 Bien, caballeros, aquí no ha pasado nada. Escúchame bien. No quiero más jueguitos cerca del río. Y esta noche acampamos aquí, así que preparen las tiendas. ¡Liobre! 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 Muy bien. Oye, qué mala suerte tuve yo en las rifas esas. Venimos a tocar a mí el pinche de cocina. Ay, hijo, esto es divertidísimo. Además, no hay reclamación. Se tiene que comer lo que cocinemos. Pues sí, y si los que van a traer la leña se siguen demorando, no vamos a terminar más nunca. Ay, pero chico, no protestes más. Además, esto te sirve en entrenamiento para el matrimonio. Bueno, si es una entrenadora así como tuve, no está mal. Ve abriéndola, déjame el favor. Me tira la segunda. Ven, ven. ¡Ao, chico! ¡Ao! Suelta, ven. Suelta. Abra los ahí. Tira la dama, tira la dama, tira la dama. Oye, déjame el favor. Te amaca, ¿tú te has cogido muy en serio eso de jueguitos, de pelotas, entre el hacerme y los balones? Ya. No, yo no me lo he cogido en serio. Pero es que yo no vine a este campismo para pasarme un fin de semana viendo para ti jugar pelota. Pero, Yuki, viaja. Dame la pelota, anda. No seas mala. Yo la voy a desaparecer como si yo fuera un mago. Ah, sí. Tú la vas a desaparecer, ¿no? ¿Y si yo la encuentro? Pues no me hables más. Pero, Yuki, viaja. Mira, oye. El hecho de que yo esté enamorado de ti no quiere decir que... ¿Que tú dices? No. No, nada, nada. Repite eso y acérame, por favor. Ay, chico, no seas tonto. Si eso desde hoy me lo vas a tener que repetir un millón de veces. A lo mejor Luis te anda buscando por ahí. y yo no sé para qué. Mi marido es que se pelearon definitivamente. Yo no sé él, pero yo sí. No sé, ni siquiera. Juliá. Este ayudo. ¿Es que yo...? Ajá, es ese ayú. ¿Cómo? ¿Entonces tú...? Sí. ¿Tú lo ves que...? Porque tú me dices primero y después me dices todo lo que te vas a tener. ¡Viva! Oye, mi Adrián, estás insoportable. ¿Tú no puedes dejar a Ariel y al perro tranquilo? No puedo. Y te aseguro que se va a pasar todo el fin de semana encerrado en la tienda de campaña. Oye, mi chico, no es para tanto. Dejalo que se divierte de su manera y nosotros a la nuestra. Sí, claro. Para ti es muy fácil. Pero el mocoso ese es responsabilidad mía, ¿oíste? Ay, Adrián, con el trabajo que me costó que me dejaran venir al campismo y ahora tú nada más que sabes discutir y discutir y discutir... Tienes razón. Sí, tengo razón. Muchísima razón. Te prometo que no le dieras nada más. Profe, esto ha quedado fuerte y mortal. Muchas gracias. Yo espero que usted me deje dormir una cistercita hoy aquí, ¿verdad? Lo siento, Marlene, pero... ya está comprometida. Sí. ¿Y a quién? Es para... a la profesora Ana. Profe, profe, mire. Es que... Mire, yo quería... Mire, Marlene, déjame hablar... Déjame explicarte, déjame explicarte. Es que yo quería hablar... Un momentito. Mira, ma, escúchame. Yo te veo a ti como... como una buena alumna. Es una ama. Por lo que pueda pasar... ¿Entendiste? ¿Qué trabajador? Ahora sí voy a poderle... ¿Cómo va tú? Sí, le endereza. Ayúdame. Las cosas se hacen completas. No se hacen. Siéntese, compañera. Ayúdame, chico. Tú ves esto así, Fida. Oye, ¿qué le pasa a Marlene? ¿A Marlene? Sí. Ah, povería. Eso se le quita con los años. ¿Con los años? Si tú lo dices. Se pesaba, Dian. La mamá que se ha demandado... Oye. Y nada más porque me caía el agua. Y claro, porque te traje a ti. Pero, ¿y qué? Cada cual trae en su mochila lo que quiere. ¿Y qué le importa si hay un perro? Si nosotros no nos vamos a meter en nada... ...los cojos van. Y que no se crea que me voy a quedar... ...todo el tiempo aquí encerrado. Oye. Doni. ¿Por qué no nos damos una escapadita? Oye. Espérate aquí un momento. Espérate. Este es el momento, Roni. Vamos. ¿Qué haces ahí tan sola? Déjame ver, por favor. No tengo ganas de hablar con nadie. Bueno, está bien. No hables. ¿Por qué no me ayudas a recoger leña para la cocina? No tengo ganas de hablar. Ay, como está la niña malcriada. Tú y tus cosas, a ver. A ver, por favor, déjame tranquila. Me siento mal. En vez de estar cayendo detrás... ...a quien no se fije en ti... ...hace rato ya tuvieras novio. ¿Sí? Sí. Uno que manda papelitos... ...con anónimo. A lo mejor... ...por ahí te dije con tu fiñería hoy. A ver. A ver, espérame. A ver. Espérame. Yo voy contigo. En mis sueños de colmón... ...de bendiciones... ...sufro la inmensa pena... ...de tu extravío... ...y siento el dolor profundo... ...de tu partida... ...y lloro... ...sin que sepas... ...que el llanto mío... ...tiene lágrimas negras... ...tiene lágrimas negras... ...como mi vida... ...tú me quieres dejar... ...yo no quiero sufrir... ...contigo me voy a mi tanto... ...aunque me cueste morir. ¿Por qué no vamos a explorar la cueva... ...ahora antes? Luis... ...tú no crees que debe ser mañana por la mañana... ...bien temprano... ...la gente está muy cansada de la caminata... ...es que todavía es temprano... ...y es de día... ...podemos ir a explorar... ...pero tú sabes lo que pienso... ...que nos puede coger la noche por el camino... ...y podemos perdernos... ...pero si eso es lo que queremos... ...la aventura... ...a más, eso no importa... ...Ruís... ...yo creo que debemos dejarlo para mañana... ...mira, ¿por qué no aprovechas y te das un bañito en el río? Ay, es buena idea, ¿por qué no vamos todos al río? No, profe, mire, yo no vine aquí a bañarme en el río tanto... ...ni nada de eso, caballero... ...ni a escuchar el canto de los pájaros... ...el profesor tiene razón... ...es mejor dejarlo para mañana... ...profe, ¿y por qué no hacemos un jueguito de eso? ...porque se pone en castigo... ...no, no, claro... ...y jugamos a la papa escondida... ...a beobeo, a la galleta ciega... ...y damos una clase física y biología, claro, no... ...pero qué aburrida tú eres, chica, ¿no? No, mira, Luis, yo pienso que... ...tú tienes que acatar la decisión del colectivo... ...mira, si quieres dar lo que tú quieras... ...pero no te me alejes mucho aquí al campamento... ...eso es lo que hago... Oye, ¿por qué no te quedas a cantar con nosotros, chica? Claro que sí... ...y ya somos un pintete... ¡Gracias! Él se le pasa, él se le pasa... ...una cabeza dura... ...se le pasa, sí... Bueno, sigue tocando, dale... ¿Tú sabes que huele bien, no? ...pero tiene un mal aspecto de madre... ¿Pues bienes? Con el hambre que tienes... ...son capaces de comerse hasta las cazuelas... ...y por lo que veo, no... Oye, dime, Luis... Pues voy a explorar la cueva... ...así que... ...mieres conmigo, ¿eh? No, no puedo, compadre... ...pero no te puedo operar, compañero... ...toy jefe de cocina... ...y además, no voy a dejar Ileana sola... ...todo está bien... ...éjate tú no lo tuve ahí... ...que me voy a ver lo que hago... ¡Oye, Luis! Luis, ¿por qué no veas eso para la mañana? A ver... ...mañana, te lo juro, tú vas... ...tú vas a enseñar... ...ah, fíjate tú ahí, con tus libros... ...y cómo sigue eso... ...ahí va, más o menos... ...con el hambre que te despreocúpate... ...na, y si no se lo comen... ...se lo tendrán que comer... ...porque no es más nada... ...y si no que se pongan a cocinar ellos... ...porque ellos están muy divertidos aquí... ...y unos chivados aquí solos, ¿sabes? ...son capaces de ayudar a uno... ...no, no, no, no... ...me voy a explorar la cueva... ...venle conmigo, eh... ...no, no puedo, estoy esperando ahí... ...pero dime... ...¿tú sabes dónde está esa cueva, Luisito? ...compares, si eso está ahí en la loma, ahí en Esmito... ...dale, vamos, anda, embúllate... ...¿tú estás seguro que no estás muy lejos? ...mira que el profesor dijo que no nos alejáramos... No te pares, déjate de bobería. Eso está ahí, cerquitica, dale, vamos. Bueno, ve de adelante, a lo mejor yo va después, con Yuki. Acuérdate, si ella quiere, ve. Vamos a ir embarcado. Oye, si estás muy lejos, no te vayas. Acuérdate que el profesor dijo que no nos alejáramos de aquí. Oye, olvide ese casete, viejo, esos viejos ya. Vaya tú. Vaya tú. Oye, Blony, ya, no sigas. Nos estamos alejando mucho y nos podemos perder. Mejor damos la vuelta y regresamos al campamento. Si, total, Blony, lo único que hemos encontrado es un zapato viejo y un botón. Mira, sigue la pista, que yo te confieso que no sé ni dónde estoy parado. Ay, mi madre. Y todo lo que va a decirle Adrián cuando lleguemos. A la pura, vamos, Blony. Corre. 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 Desde un principio dije que era mejor venir sin el profesor. Allá están en el campamento. Parece una gallina con todos sus pollitos en el nido. No, no, aunque el acero está muy grande para hacer pollitos. De todas maneras, el pollito y él es la gallina. La gallina mandona. Porque le gusta mandar y que todo el mundo lo obedezca. No, pero conmigo eso no va. Conmigo eso sí que no va. A mí nadie me manda. ¡P boost rein, заб Job! ¡życríbal!! ¡Ey que no sé Czechos! ¡Oh, cabri加! ¡ split pon y te Dass toi Maurico! ¡Qué dice! No, 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 no. No, 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 no. Ariel. ¿Dónde estabas? Que hace rato que te estoy buscando. Yo y Ronnie fuimos al monte a hacer pipi. Ah, bueno, a hacer pipi. Dale que la comida se enfriaba, apuraste. La guarda debe estar por esta zona. Dicen que tiene una entrada muy difícil. La guarda debe estar por esta zona. 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 Que el corazón se inundi... Fue tan dolor que hay. Venga, apúrate, ¿eh? Y muchos besos... ¿A quién no usted ha visto a Luis? ¿No? No. No fui. Tommy, él pasó hace un rato a decirme que la compañera está en la cueva, pero yo estaba cocinando y le dije que no podía. No, a mí también me lo dijo, profe, pero yo estaba esperando a Yuki. A lo mejor, como se puso bravo, se fue para La Habana, pi. No, sí. ¡Ay! ¡Vamos a hablar! Espérate, yo no quiero hablar malos, pero parece que Luis se ha perdido. ¿Cómo? Ana y yo lo hemos buscado por todas partes y no aparece. Dime. Bueno, voy a hablar si Adrián no me vuelve a castigarte luego. ¡Ay, chicos! ¡Dale, dale! ¡Dale, no estamos para dónde! Silencio, ¿qué pasa? Dale. Hace un rato antes de la comida, cuando he bajado de la loma, él subía. Bueno, caballero, si él se fue, ya debe estar a venir ya. Sí, sí. Y lo mejor, lo mejor de todo, es irlo a buscar bien rápido. Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo con Manolo, debemos ir a buscarlo lo más antes posible. Bueno, está bien. Todos aquellos que tengan soga, escúchenlo bien, la soga, la linterna, las mochilas, de todas esas cosas, las recogen para ir para allá. A ver, tú y Malén, van a avisarle a los exploradores ahora mismo. No se queda con el resto de la gente. No se queda con el resto de la gente. No se queda con el resto de la gente. No se queda con el resto de la gente. Tú y tú. Silencio, por favor. Silencio. Ana, tú te quedas con la sembra. A ver, ¿qué pasa? Si le vamos a oler algo a Luis, a lo mejor le sigue el rastro hasta acá. Yo voy con Felo. La mochila de Luis. Aquí está la soga, profe. Aquí está la soga, profe. Aquí está la soga. La mochila, vamos a darle la mochila. Aquí está la soga. Está bien. ¿Qué pasó? Busquen a coger a Luis y de esos perros. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No. Ahora sí está completo esto. Esta guapa parece no tener otra salida. Y esta maldita pierna. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Auxilio! ¡Oiga! Aquí! ¡Oh, Dios! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡El perro no goza más y se quiere meter por el hueco una roca! Está ahí abajo. Después de esa piedra. ¡Oye! ¡Luis! ¡No hay nada! ¡Oye! Debe estar mal herido, profe. ¡Luis, ¿estás bien? ¡Aquí! ¡Aquí, auxilio! ¡Profe, cuidado! ¡Tenga cuidado, profe! ¡Profe! ¡No hay nada! ¡Aquí, calma, hijo! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Tá dentro, Tom! ¡Tenga cuidado, profe! ¡Profe, confia! ¡Profe, confia! ¡Pero vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Cuidado, espérate! ¡Vamos, pero ya! ¡No, pero apúrense! ¡Vá! ¡Cajaca! Sí, está bien. Claro. ¡Suelta! ¡Ah! ¡Está bien, brofe! ¡Sí! ¡Ego! ¡Oye! ¡Sí! ¡Luis! 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 ¡Manuel! ¡Está aquí! ¡Ya lo encontramos! ¡Cuidado con la piel! ¡Ya voy! ¡Ya tengo partida parece! ¡Ya todo pasó! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahora vamos para el hospital! ¡Me he echado a perder la excursión! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Profe apurese! ¡Ahora cuando la diga! ¡Alan duro! ¿Está bien sujeta a la soba? ¡Sí! ¡Aguántate bien! ¡Aguántate bien! ¡Listo! ¡Arriba! ¡Aguántate bien! ¡Ariel! ¡Tú también! ¡Ariel! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cuidado! 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 ¡No hay que hacer! ¡Luis tratá! ¡Aguántate Luis! ¡Ay Luis! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos tú también Luis! ¡Oye! ¡Cuidado a Roca Luis! ¡Ayúdanos! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado con la pinta! ¡Ay, al fin! ¡Ya, brofe! ¡Lo tenemos aquí! ¡Pues ten en la sobra, entonces! ¡Oye! ¡Que se lo piden de nosotros! ¡Espérense! ¡Espérense! ¡Cuidado con la pinta! ¡Ayúdanos! ¡Un esfuerzo más, Manolo! ¡Ayúdanos, caballero! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos, caballero! ¡Rápido, eh! ¡Rápido! ¡Que hay que buscar al profesor! ¡Al profesor ahora, caballero! ¡Al profe, para que van a lo ir rápido! ¡Al río! ¡Al río, bro! ¡Más! ¡Cuidado! ¡La sobra! ¡Ven, ven, conmigo! ¡Pero, se coja para adelante! ¡Oye, caballero! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la pierna! ¡Espérense! ¡Cuidado con la pierna! ¡Cuidado con la pierna! ¡Rápido! 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 Viejo, es verdad que los muchachos sorprenden a uno. Luisito está tan interesado en todas las cosas de la escuela, que a veces lo miro y no lo reconozco. No sé exactamente el porqué, pero después del accidente, Luisito se ha convertido en un alumno ejemplar. Es verdad que el profesor y sus compañeros se han portado muy bien con él, y quizás sea eso. Pero esto no es todo. Tengo otra buena noticia que te pondrá muy contento. Ya le llegó la beca para estudiar edificación. Bueno, mi vida, recuerda que te queremos y te esperamos ansiosamente. Te quieren, Aurora y Luisito. Después de haber realizado el chequeo emulativo anual, se llegó a la conclusión de que el destacamento ganador en la emulación fue el destacamento 15. 16. 16. 16. 16. 19. 16. 15. ¡E pincen! ¡E pincen! ¡La, la, 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 la! Lo mejor es hacer cuerpos, que no puedo. Lo mejor es, lo mejor es, lo mejor es, lo mejor es, lo mejor es. Puede llamar... La llamar. Y la llamará... la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura, y si no, no la emprendas que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura, solo el amor convierte en milagro el barro, solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Ahora lo voy a invitar a todo. Debes amar el tiempo de los incendios, debes amar la hora que nunca brilla, y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor consigue encender lo muerto. Debes amar la maravilla. Debes amar la maravilla. Debes amar la maravilla. Debes amar la maravilla. ... Gracias.